Hola, mi nombre es Adrián Bajaña Álvarez, vengo de Guayaquil, Ecuador. Primera vez que estoy aquí en Sao Paulo, Brasil, me parece súper chévere el evento, la organización, la temática en sí. Para mí es una experiencia chévere porque esto no se da en mi ciudad, en Guayaquil, Ecuador, entonces he aprendido un millón de cosas con todas las conferencias y eventos y temáticas que explican. Los estados están muy chéveres, felicito a las personas que organizan este evento, se pasaron.